Hola, yo soy Iris y en el video del día de hoy estoy muy contenta porque por primera vez en el canal vamos a estar analizando una película pero como siempre me gusta tener este enfoque hacia la salud mental decidí elegir una película con esta temática la cual es Inocencia Interrumpida, muchísimos de ustedes me la han recomendado mil veces, yo ya me la vi hace muchos años es una película algo viejita pero que siento que da para analizarla y para sacar varias conclusiones de ella si ya te la viste pues quédate viendo este análisis, si no te la has visto te recomiendo que vayas y la mires y luego vuelvas porque este video va a tener muchos spoilers porque vamos a analizar muchas escenas de la película en general entonces si quieres ver este análisis de Inocencia Interrumpida pues quédate en el video Girl Interrupted o Inocencia Interrumpida es una película de 1999 dirigida por James Mangold protagonizada principalmente por Winona Ryder y otros protagonistas secundarios como Angelina Jolie, Brittany Murphy, Elizabeth Moss, entre otros la historia se desarrolla en un centro de salud mental y cuenta la historia de Susana Kaysen una chica que es diagnosticada con trastorno límite de la personalidad quien es internada allí por 18 meses por tomarse un bote de aspirinas en Claymore, el centro psiquiátrico en el que internan a Susana se encuentran otras chicas con distintos trastornos mentales algunos bastante conocidos como la esquizofrenia y otros no tan conocidos como la mitomanía o la sociopatía el objetivo principal de la película es representar los fuertes estigmas que existían frente a la salud mental en los años 60 de hecho Susana, la protagonista, hace referencia a esto textualmente diciendo si actualmente la salud mental sigue siendo estigmatizada este problema era aún más patente en los años 60 por lo que también existían bastantes estereotipos con respecto a los centros de salud mental y el cómo los funcionarios trataban a los internos en esta película es bastante evidente la dureza y la constante rutina que existe en estos lugares pero se alcanza a percibir un sentimiento de empatía por parte de los trabajadores aunque durante todo el filme hay altas y bajas en cuanto a la relación médico-enfermera-paciente también representaron bastantes errores que son bastante comunes en estos centros como la suministración de un mismo medicamento o inhibidor usado mayoritariamente para casos extremos de comportamiento inestable a varios pacientes que tenían padecimientos completamente diferentes según una crítica que leí de la psicóloga Ana Cognago sobre esta película la intención del filme no es tanto mostrar la locura en sí sino la desadaptación que el estigma de locura crea en el paciente una vez hecho este análisis general empecemos con la cronología y el análisis de las escenas como tal el inicio de la película y en especial la charla que Susana tiene con el psiquiatra antes de ser remitida al centro me marcó de primerazo ya que me identifiqué con la protagonista debido a que relacioné lo que ella estaba experimentando con la manera en la que yo he descrito la depresión en mi cabeza durante bastante tiempo a pesar de que el diagnóstico principal de Susana no fue depresión sino TLP fue imposible no relacionar esas vivencias con lo que yo he vivido con mi depresión por lo que me enganché y me metí de lleno en la película bueno la manera en la que yo me refiero a mis episodios depresivos o como yo lo describo en mi cabeza es al hecho de sentirme externa al mundo y perderme de una manera más grave de lo habitual en mis pensamientos esta representación la comencé más o menos por el 2017 que fue uno de los años donde mi depresión estuvo más fuerte cuando yo sentía que el mundo era como una esfera frente a mí donde todo seguía transcurriendo de manera normal mientras que yo estaba quieta y nadie se percataba de mi presencia era como si yo estuviera afuera en otra dimensión sigo creyéndolo así y aún siento esto cuando me deprimo pero la diferencia es que he aprendido a lidiar con esa sensación como a combatirla de cierto modo para tener una vida más plena y no frustrarme porque es una sensación bastante molesta esta sensación de sentirse como externo a la realidad y perderse en los pensamientos es mostrada mayormente durante todo el comienzo de la película pero luego como que dejan de mostrar como Susana se pierde en sus pensamientos pues dejan de representarlo por decirlo así incluso en la primera escena o sea en la que ella está hablando con el psiquiatra el amigo de su papá como que le pregunta si es que está drogada porque ella se pierde en sus pensamientos y se desconecta pues de la charla con él bueno ahora comencemos con el análisis de los personajes como tal voy a centrarme en tres personajes que me parecen que son los más importantes está Susana Kaysen que es la protagonista está Lisa Rowey que es Angelina Jolie y está Casey Randownen que pues si ya te viste la película sabrás todo pues lo que sucede entonces comencemos con Susana Kaysen o mi análisis de Susana Kaysen diagnosticada con trastorno límite de la personalidad se puede ver durante toda la trama como los profesionales comillas comillas porque bueno no eran como tal profesionales muy profesionales que digamos y la medicación no es como lo que le ayuda a evolucionar o a mejorar su estado sino las reflexiones y los aprendizajes que se llevó de las personas de este lugar y pues sus experiencias vividas allí de Susana ya vamos a poder profundizar más adelante entonces por eso no hablé mucho de ella en esta sección sigamos con Lisa Rowey de la cual si tengo más cositas que hablar igual me parece un personaje súper interesante Lisa es diagnosticada con sociopatía y algo bastante común en este trastorno es que las personas buscan una relación con dependencia emocional donde ellos asumen el dominio para poder manipular, humillar y crear distintas situaciones donde ellos tienen el poder esto es algo que se ve muchísimo en el personaje de Lisa es decir siento que la película representa muy bien lo que es la sociopatía bueno al final de la película nos cuentan que Lisa llevaba 8 años internada en Claymore con algunas salidas esporádicas como que salía pero terminaba volviendo entrar al centro porque era muy inestable y bueno en varias escenas podemos apreciar la sociopatía de Lisa pues porque eso es lo que ella padece pero lo representan muy bien y en especial en varias escenas es bastante reconocible una de las más notorias es cuando llegan a casa de Daisy tras haberse escapado del psiquiátrico y Lisa como que se aprovecha de conocer los problemas de Daisy para bombardearla de comentarios hirientes con respecto pues a sus problemas emocionales la hiere con respecto a la relación que Daisy tenía con su padre de la cual es obvio que Daisy tenía un trauma y pues a Lisa no le importó o sea ellos no sienten empatía por la otra persona entonces se sienten bien humillando a los demás y pues tenemos también a Daisy Randownen que es la chica a la que Lisa insulta horriblemente quien sufre de bulimia por este trastorno ella es adicta a los laxantes se puede ver algo bastante común en centros psiquiátricos y es que las internas no se toman digamos la medicación y lo que hacen es digamos írselas a regalar a otras internas que quizás son adictas o tienen otros padecimientos en este caso Daisy era adicta a los laxantes y Susana como que no se tomaba los laxantes que le daban no sé no me acuerdo para qué se los daban y ella pues se los regalaba a Daisy y por otro lado Daisy le daba como que la medicación que ella guardaba a Lisa entonces se crea como un tráfico de medicamentos muchos de los medicamentos que se utilizan sobre todo en estos centros son demasiado fuertes y crean dependencia además de sufrir de bulimia Daisy es abusada por su padre el cual es obvio que tenía pues deseos incertuosos hacia ella y por eso le regala el departamento y la saque de allí sin importarle que su hija no estaba curada por ello vamos a pasar al siguiente punto que son las relaciones interpersonales y luego vamos a relacionar con este punto el significado de lealtad que nos cuenta esta película o sea siento que la lealtad es algo bastante notorio durante todo el filme en cuanto a las relaciones interpersonales vamos a empezar por la de Susana con Lisa es una de las que más importancia tiene en la película por lo que ambas son como de cierto modo protagonistas y pues como mencioné anteriormente la sociopatía de Lisa la hace ser manipuladora y busca que la otra persona dependa de ella emocionalmente para luego utilizarla entonces todas las relaciones que tiene Lisa que no son muchas o sea porque ella como que odia a todo el mundo y busca tener una relación que tenga un grado altísimo de dependencia emocional al principio de la película se puede ver como ella llega después de estar afuera durante 15 días creo que mencionaron y pues ella vuelve y la chica con la que ella era mejor amiga o sea con la que tenía esta relación de dependencia emocional se suicidó porque Lisa no estaba más entonces ahí se puede ver que todas las relaciones de Lisa tienen este grado de dependencia emocional y manipulación durante todo el filme se puede ver como Susana es cada vez más dependiente de Lisa conforme se va fortaleciendo la amistad e incluso siento que en un punto Susana se llega a comportar como Lisa de esto hablaremos más adelante otra relación que se ve en esta película es la de Susana con Toby que era como el novio o rollo de Susana por aquel entonces se ve a leguas que es una relación tóxica mayormente porque antes de que ella fuera internada como que muestran hacen un flashback de hecho ella tiene sueños con eso de que una vez ella estaba con Toby estaban pues acostados no sé qué y ella le empieza a hablar de sus pensamientos obviamente ella no estaba bien mentalmente hablando no estaba con su salud emocional bien entonces pues todos sus pensamientos y eso eran tendían a ser autodestructivos entonces ella le menciona eso se pone a filosofar y hablarle de estos temas y él lo que hace en vez de escucharla le dice como hablemos de otra cosa eso es una estupidez cuando una persona por debajea de esa manera tus sentimientos tu salud emocional lo que está sintiendo solo le importa sentirse bien en la conversación pues es obvio que es una relación tóxica además de esto luego o sea yo siento que si una persona te dice que un problema es una estupidez ya deberías alejarte porque es una alerta por decirlo así de que es una persona súper tóxica después de esto cuando ella ya está internada llega Toby se acuesta con ella como si nada hubiera pasado y después los dejan salir como a tomarse un café y él le dice no vámonos para Canadá ya no sé qué entonces esas decisiones tan abruptas y como de huir con la persona que sea solo de él pues también muestra que es una relación tóxica mejor dicho Toby era más tóxico que Chernobyl yo creo otra relación que no se muestra casi nada en la película pero que me parece que es un punto de comparación muy importante es Susana con John John es el enfermero a pesar de que por el padecimiento de Susana la mayoría de sus relaciones interpersonales tenían como este componente tóxico o con dependencia o con cosas así porque ella no estaba tratada sino que pues se dejaba llevar por los impulsos que es algo bastante común en el TLP pues todas sus relaciones eran como de cierto modo un poco fallidas aunque esta relación no fue una de las más importantes o las que más mostraron en la película siento que es algo muy asertivo que hicieron y es poner este punto de comparación para demostrar algo que ya les voy a mencionar bueno aunque casi todas las relaciones de Susana eran tóxicas dependientes o inestables como que llega John y nos demuestra que no es el trastorno o la enfermedad que tengas lo que hace que tus relaciones sean tóxicas e inestables sino el como tú y pues la otra persona trate a tu trastorno y a tus problemas si una persona no trata con respeto a tus problemas te bajea por ello hace que seas dependiente de él pero igual te hace sentir mal con respecto a tus problemas pues obviamente va a ser una relación fallida y te va a hacer sentir culpable por lo que tú estás pasando mientras que si llega una persona como John que a pesar de saber que tienes lo que tienes te respeta y demuestra interés en que mejores y que quiere ayudarte a que mejores pues como que va a crear que entre tú y esa persona haya una relación pues más sana ¿no? es decir el problema no es el trastorno sino los prejuicios que la sociedad hace sobre las enfermedades de salud mental que hacen que las personas traten a las personas valga la redundancia con estos padecimientos como si fueran locos o como si no fueran parte de de lo que vamos a hablar más adelante en una escena John le dice esto a Susana entonces no la porte bajea como Toby le declara sus sentimientos o sea va al grano le dice lo que siente y lo que quiere con ella muestra interés en que ella mejore y que se sienta mejor consigo misma y además le propone planes a futuro para cuando ella esté mejor emocionalmente hablando cuando ella esté más estable esto hace que una relación sea sana más no ignorar o tratar feo digamos a los problemas de la persona como si esos no fueran parte de ella o sea es que muchas veces estas enfermedades es lo que nos hacen a nosotros entonces si me vas a querer a mí tienes que también aprender a vivir digamos con lo que yo esté padeciendo o con mis cargas y mis problemas porque una persona nunca va a ser perfecta entonces no llega golpea a quebrantar su estabilidad emocional que estaba construyendo y que le estaba costando tras decirle que es una estúpida por tener X o Y pensamientos como lo hizo Toby sino que por el contrario admite que es consciente de que ella no está bien pero que quiere que mejore eso es lo más importante y la otra relación digamos es la de Susana con el resto de internas aquí va mucho el concepto de lealtad si Susana logró salir de aquel lugar con una visión distinta de la vida como de cierto modo renovada y mejor no fue por el tratamiento que le hicieron porque puntualmente o sea en este caso porque no digo que todos los casos sean así pero en este caso como que los profesionales fueron muy negligentes y muy crueles con ella o sea más que las enfermeras como que los médicos bueno la lealtad es algo bastante notorio en varias escenas de la película que se las voy a enumerar la primera es cuando digamos se empoderan de ese estereotipo de locas en vez de tomarlo como algo malo lo toman como una herramienta para defender a Susana de la señora que llegó como a insultarla por lo que Susana en un pasado había tenido una noche como con el esposo entonces la señora se da cuenta que ella está con estas chicas y llegan como a insultarla y ellas para defenderla como que empiezan a actuar así súper gracioso bajo ese estigma de locas ellas se empoderan de eso para alejar a la señora y defender a Susana esta es una de las pocas partes de la película bueno las primeras en las que Susana se ve realmente feliz entonces muestra como tener un círculo leal es muy importante otra en la que se ve mucho la lealtad es cuando Toby intenta convencerla de irse con el pesacanada y ella le dice pues que no se va a ir él le dice que todas las que están ahí metidas son unas locas que ella no lo es y ella le dice si ellas lo están yo también lo estoy entonces ahí se ve como ese sentido de lealtad que Susana pudo crear estando allí adentro otra que me pareció demasiado linda es una de mis escenas favoritas es cuando le tocan música a Polly porque pues la tuvieron que encerrar porque tuvo una crisis y le tocaron una canción para que se sintiera mejor en medio de la noche sin importar las consecuencias que esto traería cuando a lo último aún después de tener esa pelea tan horrible que tuvo con Lisa de insultarse decirse de todo digamos que en ese punto yo creí que la amistad se había dañado aún después de eso ella el día que se iba a ir cuando Lisa estaba como amarrada por todo lo que había pasado la noche anterior ella fue le pintó las uñas y le dijo que ella iba a salir de ahí y que cuando saliera se iban a ver entonces me parece que nunca se perdió ese sentido de lealtad a pesar de esa pelea tan fuerte que tuvieron bueno ahora vamos a hablar de un tema del que les quiero charlar y es el tema de los profesionales de cómo esta película representa a los profesionales pues de la salud mental bueno lo primero en lo que quiero enfatizar digamos es que no es tanto ir con un psiquiatra o con un psicólogo cualquiera y ya te va a sanar sino también la manera en la que ese psiquiatra o ese psicólogo te hace sentir porque se puede ver como en la primera escena o sea el primer psiquiatra con el que ella habla como que no se siente a gusto no le cuenta sus cosas sino que se ve como nerviosa como que no se siente bien y luego se sube al taxi el taxista como que le pregunta de una manera más respetuosa la hace sentir cómoda no la juzga y ella le cuenta que se siente triste y todo esto o sea como que es chistoso que le tenga más confianza incluso al taxista que al propio terapeuta por la manera en la que la trataron entonces es muy importante que los profesionales tengan esta responsabilidad afectiva con el paciente porque no pueden tratarlo como si fuera un objeto y ya o como si no importaran sus problemas otra cosa que me llamó mucho la atención es que los profesionales o sea en la película como que le querían ocultar a Susana el diagnóstico y esto no debería ser así uno porque Susana ya era mayor de edad pero aún así como que le ocultaban su diagnóstico LP o trastorno límite hay varias formas de llamarle y ellas en una de esas como que entran al consultorio de una de las psiquiatras y leen los expedientes ella lee pues su trastorno y luego ella como que busca uno de los libros de la psiquiatra busca que ese trastorno y dice esta soy yo o sea realmente eso es lo que me pasa entonces ¿por qué no decírselo? o sea porque ocultárselo y tratarla como una loca o sea como si cualquier trastorno mental fuera una loca y no tuviera que tratarse cada uno de distinta manera entonces me pareció algo curioso o sea se ve que en muchos de estos centros como que no existe una responsabilidad ni un interés real por el paciente o porque el paciente sepa para que un paciente mejore siento que es necesario que sepa qué es lo que tiene bueno hablando de esta terapeuta bueno esta psiquiatra la que ellas entran como a su oficina me pareció súper grosera en una escena en la que le dice a ella por haberse acostado con los que ella hubiera querido que es una premiscua cuando igual ella ya era mayor de edad o sea ¿quién te crees bro? o sea la función de un psiquiatra no es juzgarte ni calificarte como negativamente sino ayudarte a mejorar ¿no? entonces ¿por qué rayos le dices que es una premiscua de manera mala? o sea insultándola bueno otra cosa es que Susana en una escena se refiere al centro como una cámara fascista de torturas entonces siento que es algo que o sea el ambiente también tiene que ser bien o bueno para la persona o sea es que el hecho de que se llame psiquiátrico no quiere decir que es un centro de locos y tiene que ser horrible y frío y cruel sino que debería ser bueno pues para el paciente siento que expresa muy bien o sea en esa frase expresa muy bien lo que muchas personas que hemos pasado por ahí sentimos y la otra es que como les digo la relación médico-enfermera-paciente como que fluctúa mucho durante toda la película hay altos y bajas aunque al final como que todos se terminan llevando bien como que todos aprenden la lección pero hay una parte con una de las enfermeras que no recuerdo su nombre y le dice que es una holgazana autocompasiva niñita que está tratando de volverse loca obviamente eso no se le dice a una persona que tiene un trastorno mental y que está pasando por una situación difícil entonces me parece que representa muy bien como el estigma que existen sobre las personas con este trastorno y por último quiero o sea rescatar como antes de que ellas se escapan a Florida a Lisa o sea Lisa admite que le hicieron descargas en mi podcast que les hice sobre la esquizofrenia se los dejo link aquí abajo porque ese no está acá en YouTube sino en SoundCloud es algo bastante común que a personas con esquizofrenia les hagan descargas eléctricas todavía cuando no funcionan para nada los medicamentos sin embargo uno Lisa no tenía esquizofrenia Lisa tenía sociopatía entonces no entiendo por qué rayos le hicieron descargas me parece que es otra muestra de la negligencia que existe en esos lugares de hecho siento que las descargas eléctricas no deberían ser una opción y no solo fue a Lisa sino que a otra de las internas también ella decía como va a doler va a doler o sea le iban a hacer descargas no me parece muy legal ni algo muy bueno y siento que pasa mucho en estos centros como que torturan y hieren a los pacientes vamos con el punto que a mí me parece más importante de todo este video como les dije la psicóloga que leí como que esta película muestra el hecho pues de la desadaptación que el estigma de locura crean las personas es decir si una persona con TLP o con cualquier trastorno de salud mental no tuviera detrás ese estigma de que está loca de que es algo malo o sea que no se le trata digamos como una persona que tiene diabetes o que tiene problemas del corazón o que tiene yo que sé artritis sino que tiene un problema en su cerebro si no tuviera ese estigma de que es una loca o que está mal siento que no se sentiría desadaptado y podría ser parte del mundo mucha gente me pregunta ay pero como no te da pena hablar de eso en tus videos o sea cuando vayas a conseguir trabajo van a ver que tienes depresión y no sé qué y o sea sí tengo depresión pero yo la estoy tratando y estoy mejorando al igual que una persona que tenga yo que sé cualquier enfermedad que no tenga cura pero que se trate pues es lo mismo solo que es una enfermedad mental pero es igual de válida e igual de normal que cualquier otro padecimiento y no deberían crear por eso un estigma de que yo no voy a funcionar en un empleo o en cualquier entorno entonces por eso que te dicen es que tú no funcionas más no para tu propio problema si me hago entender y yo que sé o sea en el mundo debería existir espacio para todo porque por algo la naturaleza creó también estos trastornos y estas cosas y entonces por qué excluirnos o sea por qué nos excluyen o por qué excluyen a las personas que tienen estos padecimientos o otros más graves como la esquizofrenia que sufren el triple o sea me parece muy cruel espero que este video te haya gustado un montón si fue así no te olvides de darle like suscribirte comentar activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo video subo videos cada vez que estoy motivada no te olvides de seguirme en mi instagram aparezco como irisindetails y en twitter como irisrayalpisoindetails los amo muchísimo nos vemos en un próximo video no te olvides 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 de suscribirte y activar la campanita no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides